Dime que no se siente el juego Dime que no se siente el juego Dime que no se siente el juego No, yo soy de dispara Pero yo que se No, mira los locks ¿No ha expondido dos veces tío? No, pero vamos aquí porque está El tío tiene el hack ¿Qué hack? Nada Es una joda, es una joda Un hack como que él no toca a zombi No, es que no le toca Salvo que él quiere, lo creo Y más bien Que el gay me baneó Qué risas ¿Por qué? No, pero no, puso una respuesta Quieres que banea a tío Y coge el gane Ja Épico, sabes, porque es verdad Que el ganea siempre baneó ¿Quién en game a vivo o quién? Sí, sí, en game a vivo Es un problema Es otro de... No sea, no me gusta Es el único que puede ganar Poco Claro Pero siempre compreba el globo Un globo que El, un... Oye, ahí va, ahí va. Pivo!! What happened??? WTF? Lo ganaste que te pegue. Un poco de nada voy a amar. Escucha, escucha, escucha. mirá lo que voy a decir, me da... No, señor, guau. Hola, 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 bien. Genial. Ah, sí, me da de una otra gente. ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Vivo, muy malo! ¡Uy! ¡Jajajaja! 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 ¡Jajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! El otro en el Cosmo coge y muere sólo el juntar más y... ¡Jajaja! 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 Vemos... Ajaja... No. Los millones de vacayas son una vez más, mil... Si... El dinero es una por hacerse minuto... y Dove Vamos a ver. Falt gesichtet Team zurückziehen Geht in deco Escuchan En el texto conmigo No, no, no No, no No, no No, no Geht in deco In the wind Geht in deco Guardian, tuve una mala leche Tremenda Osea, me pasé como 6 lasers y me morí Porque son infinitos, boludo WTF Tremenda 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 Fitor Dice que los peruanos no saben jugar Ja 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 Oh, me cogan Uff, son claves Me jodime Te amo Te amo Tremenda 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 Gracias por ver el video.